Situémonos en el año 2002, que será cuando se apruebe la ley de partidos. Apoyé la ilegalización de Batasuna, y eso que en aquella época ya estaba hablando por otra parte con Arnaldo Tec. Yo decía, nuestros confajales los matan y en cambio estos andan como en su casa. Pues que sufran también ellos alguna consecuencia. Pero luego tenía también la convicción de que Batasuna querían hacer política, ¿no? Y que entonces si se les ilegalizaba, pues les metías en un aprieto imperdiente. Y una consecuencia de esta ley sería lo que conocimos como el caso Atucha. Lo único que entiendo es que hoy, una vez más, el presidente del Parlamento y los miembros de la mesa que le secundan se convierten en abogados defensores de ETA y de Batasuna. Señor Hernando, presidente a la sazón del Tribunal Supremo, me daba cinco días con letras mayúsculas inaplazables para proceder a la disolución de un grupo. Le decía, oiga, mire usted, si yo hago lo que usted me ordena, pisoteo mi ley. Con el reglamento de la Cámara no podíamos transitar hacia esa solicitud que nos hacían. La Cámara vasca no acató la sentencia del Tribunal Supremo y aprobó una propuesta que establecía su paso al grupo mixto. El presidente del Tribunal Supremo me dijo que si le pago las subvenciones al grupo Euskal Herritarroc, me manda al trullo, así de claro, a Nanclares de la Oca, pero directo. Entonces, llego a una argucia, cuando llega la liquidación, y dices, pendiente de pago. El presidente del Tribunal Supremo lo que quería era que ingresáramos en el banco, ese dinero que se ingresara en el Banco de España, que lo metieran a cuenta de ellos. Yo por ahí no paso tampoco. La Fiscalía General del Estado presentó una querella que se dirigió contra Juan María Tucha, Borca Kenner y Conchi Bilbao. ¿Erais consciente de las consecuencias que el desacato iba a traer al Parlamento? Es que yo no reconoceré nunca que fue un desacato, que fue una desobediencia. No. Eso que me ordena yo no lo puedo hacer, salvo pisoteando la ley. Y ahí me mantuve. Y lo más triste también es que el Supremo tuviera que recurrir a una iniciativa de manos limpias para condenarnos sin escucharnos. La Fiscalía General del Tribunal Supremo con el Rosario Judicial, con idas y venidas, con apelaciones, con reclamaciones. Apelaron en 2017 los acusados al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. El que llevaba nuestra defensa me dijo, vamos a pedir un euro. y fue el Estado condenado a pagarme un euro por daños morales. Y fui a la delegación de Hacienda con todos los documentos que me pedían, me presenté allá y cobré el euro. El Parlamento va adquiriendo madurez, pero hay que esperar a la celebración de sus bodas de plata para que una mujer acceda a la presidencia. Así y todo, no fue la primera propuesta. Votos a favor del señor Buen, 33. Aurkesten dugula Izaskun Bilbao Barandika. Euskalde Rijeltzaleak bere serranda tan. Juan María Atutza era suena buru, bera izateko lehbiltzareko presidentea. Talden baietza sueno euki. Izaskun Bilbao, 42. La primera fue Izaskun Bilbao, que sustituyó a Juan María Atutxa. Yo creo que fue el 23 de mayo de 2005. Es un calendario. Calendario de Akaduko. Ni krisi batén ondorios iritsin inzán lehbiltzareko presidente de Isatera. Tengo el honor de ser la primera mujer que utiliza esta tribuna. Quiero hacer votos para que este país, dentro de muy poco tiempo, tenga una representación femenina muy superior a la actual. Eso querrá decir que el país y las instituciones van por muy buen camino. Y eso dice que no es así, pero no es así. Pero no es así. No es así, no es así. No es así, no es así. No es así. No es así, no es así. La ley 4.5 fue una ley también muy importante. obligaba a los partidos a la paridad en las listas. Aintzintari izan, sal. Presidente izan itzanean, Europako leguiltzarretik, deibat jaso genun, galdetzenia nola lortu de egun euneko berroeta amar baino emakume gehiago eukitzea leguiltzarrean. Tú eras todavía parte del Partido Popular en el 2005, cuando recurrió tu partido la ley de igualdad. Estabas de acuerdo con aquel recurso? Mira, de hecho, yo fui la portavoz y llegué al Parlamento, esto lo voy a contar porque es una intimidad, pero bueno, llegué con una faja porque acababa de dar a luz hacía unos días y sentí que realmente era un debate más como de cara a la galería. Si no estaba allí, no me podían sustituir, ni voto se perdía, que me parecía que no era coherente. Erresa, isansan, que asobatzutan, es. Betisat en dot, nik sentitu isandodan discrimazio punturik goborrenak, leguiltzareko lendakari izana izenean izan direla. Existe también el problema desde la institución de la conciliazión. Es un sistema hecho para hombres. Nosotras no teníamos baja de maternidad, nos teníamos que incorporar, muchas mis compañeras incluso estaban dando de mamar y no teníamos que estar allí. Hordes karitzen irabazi dugu, hori argi dago, baina hemakumegiago izateak edo goteak estu esan nahi, ogan barau adibidez feminizatua dagoenik. Beste kontuada, geroia taldeen organizazioan, bakoitzak banatzea, presidenziak, edo arduradunak. Subtitulado por Jnkoil